Luego del trascendental viaje por la isla en formato de ilustración, la televisión tomaría el nuevo tren de ida para llevar a la franquicia a lo más alto de la montaña de la Gloria. Junto a un increíble empeño de búsqueda, elaboración y ejecución, el equipo supo subrayar las principales ideas a encomendar para llevar a la serie a las casas de los más infantes. Ya dado un grandísimo paso adelante con la compra de los derechos, David Meaton y Brittle Croft encaminaban con vigor el estreno de tomas en la pantalla. Si crees que la serie ferroviaria había pasado a segundo plano es porque no sabías del buen aporte artesanal que hizo el engendro de los audios. La segunda etapa de los libros tuvo sus increíbles historias, además de que muchas de estas en un simple vistazo te recordarán a las que vivió Wilbert, y que también supieron aprovechar en las dos primeras temporadas. En este segundo episodio vas a descubrir cómo y por qué se cataloga esta etapa con la etiqueta de Era Dorada. Bienvenidos a Tomas y sus amigos, el documental. Logrado el encuentro y alineación del equipo de animación, como también ha probado el episodio piloto El Camino del Debut, estaba brillando sin aún haberse estrenado. Con dos líderes al pie del proyecto, pegado a sus caudillos haciendo valer sus palabras, se perfeccionó la pirámide de la plantilla laboral. Brittle Croft sería la productora encargada de elaborar los episodios. Gracias a sus precisas y metódicas decisiones, dio con las personas indicadas, como el descubrimiento casi accidental de Ringo Starr. La familia estaba en la sala de familia, y estaban grabando la televisión, y yo no estaba en la sala, y estaba pasando por la puerta, y escuché esta voz. Y pensé, ¿Quién es eso? Y eso es eso, eso es el voz. Y yo fui a la sala, y Ringo estaba entrevistado en una chatcha británica, y dije, eso es eso, es Ringo. David Meaton dirigiría el tren del Espresso. Sus habilidades en cámara y efectos especiales eran de suma importancia, y como lo entusiasta que demostraba ser, moldeó su propia herramienta de trabajo, a la cual le agregó un lente de periscopio con ayuda de otro miembro. Esta sería la causante de crear escenas únicas icónicamente difíciles de reemplazar. Robert Cardona, junto al Croft, produciría el material. A pesar de su corto periodo, debido a su perfil bajo, aportó con lo suyo, aunque tuvo mayor relevo en una serie que haría más adelante. Robert Galliers se encargaría de la dirección artística, cuando en un comienzo se presentó como artista de guiones gráficos comerciales, director escénico y diseñador de personajes. Pero todos estos cargos ya estaban ocupados. Así que, para darle un lugar, lo movieron al complicado deber de diseñador escénico. Junior y Mike conformarían la composición musical, tal para cual dieron con la estructura indicada con los primeros demos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora, tenían un desafío importante. Darle un tema a cada personaje y a los escenarios. Christopher Newton y todo un equipo harían el moldeado total de la maqueta, incluyendo a las locomotoras, personajes humanos y vegetación. Trabajo que le demandarían hartas horas dentro de sus puestos. A Wilbert le esperaría un largo trago de agua tras su extenso trabajo. Ya jubilado desde 1972, pasó sus días de compensación cooperando bajo la tutela de la nueva producción de su obra, mientras que Christopher, con sus 40 años, experimentaba la ocupación de escritor fuera del mundo ferroviario, aunque ésta quedó varada al paso al nivel. Sin dar un paso más en las novelas, decidió volver a escribir libros para la serie ferroviaria, alentado por su familia, especialmente su pequeño hijo, Richard. Como si ramas de un árbol se tratase, Chris tomó referencia de los viajes que hacía por los ramales ferroviarios. Y gracias a la revista Steam Railway, en un apartado que hablaba de la restauración y furgones, surgió Detengan al Ladrón, la primera historia de Really Useful Engines. Así fue, Chris lo nombró con el mismo título que se suponía escribiría su padre. La trama está basada en un hecho real sucedido en el Enéval y el Railway, en el cual una persona y una locomotora llamada Thomas presenciaron un robo en la estación. Rápidamente su conductor puso marcha y comenzó la persecución y captura del asaltante. Cuidado con esa bicicleta trajo consigo la torpeza y delicadeza de Percy, quien, con una cara larga tras estropear accidentalmente la bici, decide ayudar a conseguir otra. Pescado y Triplacople contaban situaciones comunes como la falta de comunicación en una noche de mercancía y la asistencia a un compañero. De ahí nacieron las primeras tres historias que luego serían readaptadas en episodios. Mientras todo esto se encaminaba, Kenya Ward, Heineyman Books y la editora Rosemary Devdan entraban en conflicto por la continuidad de Terrewal Series. El director de Heineyman Books, propietario de la editorial en ese momento, no quería saber nada con la llegada del heredero Audi, por lo que Devdan defendió e insistió con la idea de que siguiera. Todo se solucionó sin pasar a mayores, dando origen a tres libros más, confirmando la verdadera vuelta de la serie ferroviaria. El 12 de septiembre de 1983 se estrenó Rally Useful Engines, el volumen número 27. Su regreso rindió muy bien en las librerías. Los antiguos fans, ya formando sus propias familias, tuvieron la oportunidad de trasladarle la infancia que pasaron a sus propios hijos. Después del primer batacazo, los siguientes que acompañaban darían una nueva interfaz entre el autor y el lector. Clive Spong, fanático ferrado a las obras y quien su agente le ofreció sus trabajos a Wilbert, permaneció con un estilo primitivo e influencias de los ilustradores pasados, Reginald Payne y Reginald Davy. Dibujos llamativos resaltados por trazos simples. Establecido un único ilustrador en la mesa e ideas creativas, Christopher daba sus toques personales a las historias. Con un mayor enfoque en la rivalidad entre los diéseles y vapor, la jantancia de James, las aventuras de las locomotoras de vías estrechas y la dualidad de los dos amigos, revivía aquellos matices que más se vieron en lo construido en los inicios. La curiosidad de un Audrey Jr. catapultó a esta etapa al experimento y no tanto al rebusque de personajes. Los nuevos integrantes que se instalaron en la isla fueron la Diesel 40125 y Beer, locomotoras para el olvido. Esto supondría una lección para él, aunque toda esta locura recién comenzaba. Rusty y compañía volvían después de un largo tiempo sin aparecer, junto a otra locomotora llamada Taelinín, que supongo que ya saben por qué lo incluyeron. Para los distraídos, Taelinín representa el ferrocarril del mismo nombre en la vida real. Como la costumbre dictaba, Wilbert traía personajes de distintos lugares a sus obras por encima de lo inventado a imagen y semejanza. Esto honraba su propio nombre, aparte de que les devolvía el favor por la inclusión. All Stuck Up, en su defecto, el dice malo de las historias, pasaba sin penigloria intentando tensionar el trato siempre complicado que hubo con las de vapor. Al ser ridiculizado por pretender saber más, pasaba la lista negra de los no admitidos por el ferrocarril de Sodor. James, la sombra de quien supone autoproclamarse el mejor, intenta dejar su huella así no cumplir los trabajos, y que su tan apreciada pintura roja sea cada vez más brillante. Los propios monólogos a su apariencia terminan demostrando lo distraído, engreído y jantacioso que es tras tropezarse varias veces con la misma piedra. Infravalorados, sin tener el reconocimiento que merecen, los obvios libros antepusieron la ampliación a los medios de comunicación y como sucedió con los intentos de adaptación, dieron sus frutos de inserción teniendo a una clara ganadora. Desde los 50 hasta los 80 pasaron unas fila de autores, quienes dieron sus propias narraciones en off y no tenían nada que enviarle al quien sería el primer narrador oficial, e incluso el propio padre se animó a narrar. Once upon a time, there was a little engine called Edward. He lived in a shed with five other engines. They were all bigger than Edward and boasted about it. Esto daba cátedra de que Thomas ansiaba salir hacia nuevos horizontes, y el foco que tenían los nuevos dueños no estaban tan alejados de este deseo, ya que al final del túnel se encontraba una pequeña luz. Willie Roston, el último narrador antes del estallido televisorio, grabó sus líneas en cassette para el año 1982, y dos años después completaría las historias en una edición definitiva. ¡Gracias! Shunted, fumed Thomas next morning. On me own branch too. It's a disgrace. I'm sorry, said Stepney. I was a special, he explained. Why? An important passenger came after you'd gone. He said he must get home and ordered a special. Don't kindly let me take it. We had a splendid run. No record breaking, of course, but... Ah, well, said Thomas modestly. Perhaps when you know the road as I do... Exactly, put in Stepney. You're such an expert. Thomas flattered, forgot he was cross, and told Stepney all about his branch line. Pese a que el reverendo optó por alejarse y encomendar la serie a su heredero, se lo convenció una vez más por medio de un trato con Britt y David de escribir un libro con ayuda de ambos. El acuerdo decía que todo el material que se transmitiría en la televisión primero tenía que ser impreso en papel, es decir, ser un libro. Esta transacción impulsada por Kenyan War los condicionaba en ganancias para que, de esta manera, Terrible Series no pierda prestigio ante el inminente escenario digital. La fiesta de Navidad de Thomas llegó con sorpresa y confusión dado que su hijo era el actual escritor y en su lugar figuraba el auténtico Audrey como el autor. Este volumen sería el complementario a la primera oleada y estaría unida a los primeros ocho que se adaptaron como parte del universo de la serie de televisión. El largo viaje de descubrimiento ingeniado por Britt y que ahora se le unirían dos acompañantes apenas estaba acoplado a un vagón. La producción comenzó en septiembre de 1983. Los 26 episodios que conformarían esta temporada demostrarían con firmeza la autenticidad de los libros puestos a que buscaban reflejar lo dibujado a papel en tomas directas con el ingrediente favorito modelismo ferroviario con acción real. Este apartado jugaría un papel importantísimo a las escenas las cuales formarían el concepto ferroviario en la isla de Sodor. Cada detalle estaba minuciosamente trabajado. Robert, encargado de esta tarea, dibujó en un borrador los escenarios, bosquejos de historias y señales ferroviarias. Por lo visto, especialmente Timon y Knackford serían los más destacados por ser el eje central. La paleta de colores, proporcionada por la cobertura de la pintura brillante y los pastizales no pretenciosos daban una sensación amigable. Las locomotoras estaban más vivas y cómodas al aplicarse un extenso trabajo de imagen y accionamiento. El sintetizador Roland Júpiter 6 dio las vibras sonoras a cada ambiente ya sea para los personajes o paisajes. ¡Gracias! 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 Para darle los últimos retoques, la postproducción se puso en marcha ya finalizada la producción. Esta culminó el 24 de abril de 1984. Muchas ideas, bocetos y material de archivo quedaron descartados. Por dar ejemplos está la implementación de historias, escenas alternativas y los silbidos. La inclusión de estos últimos se tenía pensado que fueran extraídas de las locomotoras del ferrocarril de Tyler Lynn. Al principio, la idea sonaba lógicamente realista, pero como no encajaban con la consola por ser ruidosas al manipularlas, se terminó por sintetizar esos silbidos en el instrumento musical. Este apartado sonoro sería reciclado más adelante en un bloque muy original y únicamente vivida en esta era. El 9 de octubre fue el día elegido para el debut, que lo haría mediante dos programaciones distintas. Antes de esto, el mismo día, en el programa de desayuno Gourmon in Britain, Wilbert Audry y Ringo Starr fueron invitados para charlar con los presentadores sobre el estreno. Si más se espera, a las 12 de la tarde, mientras se preparaba el almuerzo. La segunda transmisión se haría a las 16 pm, emitiendo los episodios de la Biblia los La triste historia de Henry y Edward Gordon y Henry. Con siete meses duros de trabajo, el acabado final reflejaba la esencia primitiva que la caracterizaba. Las adaptaciones enaltecieron el nombre de las obras, que ya se les empezaba a ver el polvo de los guardados que estaban. Su simple introducción, crucialmente medida y representada con Thomas, nos enseñaría el aroma que se estaba viviendo, como también el ending que lo harían las locomotoras habitantes. Emisión tras emisión, se pudo captar las enseñanzas, torpezas, aventuras y desgracias de cada personaje. En este inmenso universo ferroviario, Thomas, Gordon, Edward, Henry, James, Percy y Toby dieron los primeros pasos de construcción personal, aunque todo giraba sobre la perspectiva de cierto panjato. Fiel a respetar su uniforme, fue duro y aplicó la norma cuando las cosas no funcionaban, determinación que extrajo de sus antepasados superiores. Toppan, que no es nada más que una fusión entre los primeros inspectores de los libros, como jefe tiene el objetivo de mantener el orden de la convivencia y que la mano de obra de producción sea apta para rendir el ferrocarril. Las tareas simultáneas que debían cumplir principalmente las locomotoras los tenían a las corridas, pero sin olvidar que el ocio y las aventuras formaban parte de su rutina. Entre rescates, hazañas y accidentes, esta temporada nos dejó un vaivén de lo que se vivía en un día en el ferrocarril noroeste. Hay una ocasión en particular donde tuvimos un input. Es la historia de la carrera entre Thomas y Berti. Todos os sentimos que hay algo no bastante correcto. Uno de ellos tenía más hazañas que el otro. Todos sus historias, y mis hermanos, después, fueron basados en anécdotes, documentos, cosas que se reportan que había hecho en las relaciones, así que todo tenía que ser correcto. Thomas llevaría la cinta de protagonista haciendo valer la insignia de su caldera. Las constantes equivocaciones y travesuras mostraban que el apego enseñado en los libros también revocarían los capítulos. Su inocencia quedó enmarcada principalmente a su propia voluntad e audacia por querer ser siempre útil. Desde su creación, la locomotora expreso nunca cambió. Gordon tomaba el papel de hermano mayor, aconsejando a sus semejantes quienes creían que eran más pequeños que él y aplicando correctivos repulsivos incluyendo la comparación con los demás. Esto hizo profundizar más su personalidad y dividir a los fans quienes se empatizaban con él o lo destestaban. Edward debutaba en el segundo episodio a diferencia de cómo fueron los inicios. Intimidado por las locomotoras grandes y con miedos, partía del cobertizo en busca de su mejor versión. Y hablando de versiones, poco a poco se vería esta dejada de lado del personaje quien tuvo su mayor apogeo en el primer volumen. A lo contrario de Edward, Henry era todo un dilema. La sensibilidad y ansiedad por lo que pasara le impidía lograr sus metas. Se cree que el reverendo tomó esta referencia para crearlo, justificación que retrata su flojo funcionamiento en distintos momentos. La espléndida locomotora seguía unos comportamientos parecidos a los de Gordon. Orgulloso de sí mismo, pelea a menudo por ser la mejor locomotora pese a que su principal rival le está pisando las ruedas. Su estadía en la isla y la rápida acomodación simplificó más el trabajo, aunque irónicamente ya aparecía desde el primer capítulo. El aurora que transmitía a la joven oruga siempre se mantuvo igual. Introducida luego de la huelga por las locomotoras grandes, trata de adaptarse al hábito de los malos tratos y las respuestas con cierta sutileza. A pesar de la poca participación y timidez en cuanto a su personalidad, la intención estuvo y se ampliaría en la siguiente temporada. Toby el tranvía apartada todo estereotipo de locomotora a vapor. Con la alegre campana y colorida pintura, residía en su propio ramal con actitudes vistas en Thomas y Percy. Alejado de todo, progresivamente se estaba instalando en los rieles de Sir Topalhat, que si no fuese por su generosidad quizás nunca lo veríamos nuevamente. Aunque técnicamente no sea un personaje, la presencia del narrador se siente constantemente como un padre contando una historia por la noche. Incluso cuando no está narrando, la imaginación fluye por sí misma. El truco fue el truco de la noche. El truco fue el truco de la noche. Uncoupled Annie y Clarabel y Rand Thomas, que todavía no estaba listo listo de círculos, se quedó en un sidero de la manera. La situación de la noche. El truco fue el truco de la noche. El truco fue el truco de la noche. Cortesía de las series televisivas, la mercancía es una fuerte fuente de influencia que deja altas regalías publicitarias. En el nuevo milenio, esta franquicia sería una de las más cotizadas en este aspecto. Con varias marcas apoyando a Thomas ampliaron la imagen en la misma, otorgando un bonus extra en los ingresos de la empresa de Britney. Pero anteriormente cuando no existía la televisión hubieron algunos emprendedores que querían tomar esta idea secreta. Meccano hizo lo suyo a manera discreta en el año 1965. Enter Rewell Series publicitó su marca por medio de los libros, llamando la atención de unos pocos observadores. Dando vida a Percy fue su única propuesta, un juego de piezas que incluía un modelo mecánico de Percy, un vagón amarillo y un furgón rojo. Todo esto montado sobre unas vías azules. El sistema estaba configurado como un modelo de calibre cero, que encajaba con las vías y el riel de freno. La caja además traía consigo una ilustración de Peter Edward del libro Percy, la locomotora pequeña. Debido a que el producto se vendió por un tiempo limitado, tras su despilfarrada venta, Meccano dio vuelta la moneda, reemplazando la caja de humo, cúpula y el silbato de color negro a rojo, y le sacó su cara, posiblemente asemejando los modelos de esos tiempos o rindiendo tributo a los realizados por Audrey. Curiosamente, en un episodio de Los Vengadores se puede ver un cameo de este en funcionamiento. Por otro lado, Ertel, una gama modesta de 40 años en el mercado, estaba muy interesada. Gracias al apogeo que éste estaba teniendo, recibió la visión de esta empresa, quien estaba dispuesta a fabricar y embargar artículos a costos razonables. Se pactó un acuerdo de comercialización de productos en miniatura de los personajes de la serie. Mediante modelos fundidos a presión que serían lanzados el año siguiente, la estrategia de marketing abría paso a la primera línea oficial de juguetes de Thomas y sus amigos. Aunque hubieron otras dos empresas que colaboraron en su tiempo, inconscientemente logrando su cometido, ya que estaban entrando al fenómeno del merchandising. El impulsor de esta expansión fue ideada por Leslie Criss, quien mantuvo el marketing establecido con el contenido audiovisual hacia la mercancía. Reutilizando versiones alteradas de sus propios productos, harían réplicas idénticas de los modelos reales en material rodante y accesorios interactivos. Descartando la gama Playtrains que usaba locomotoras X-Nelly, Thomas, James, Percy y Gordon se presentarían con su chasis y color. Thomas, hecho con el modelo real de la locomotora E2, tuvo hasta tres versiones seguidas, con guardabarros y cabina totalmente modificadas. A diferencia de su contrincante, la intención era dirigirse al público infantil preadolescente, ya que sus piezas requerían una delicadeza que un menor de tres años no le podía dar. Precote Model Engine Book traía un simple y práctico kit que consistía en recortes hechos con cartón de las locomotoras ilustrados por Dalby. Se recortaba, doblaba y pegaba creando la silueta del personaje. Se lanzaron pocos modelos, de los cuales fueron Thomas con Annie, Percy con Clarabel, James y Gordon. La publicidad de los libros en su contraportada anunciaba que se venían más, aunque había que esperar un poquito mucho para que vuelvan a aparecer. Más allá de las discordancias, Ertel se posicionó con mayores ventas e implicaciones por su alta calidad y comodidad al alcance de cualquiera. Aparte de los juguetes que lentamente ocuparían los dormitorios, las cintas de cassette o VHS se arrimaban a las casi extintas tiendas de video. Thomas Teton Ancient Friends Vol. 1 fue lanzado en el Reino Unido a mediados de abril, contando con los 13 primeros episodios de la primera temporada. Meses después apareció el segundo volumen, más aventuras de Thomas Teton Ancient Friends con los 13 restantes. Sonido de la primera temporada de la primera temporada. Sonido de la primera temporada que no se sentía en el rato de la primera temporada. Sonido de la primera temporada de la primera primera temporada. Y ahora, el primer video de la primera semana, en este momento, ¿no? Si viera a la enfermedad de los pasos de la tierra y el trácil de esta war-torn de la vida, entonces, ya se escapa a la magia del mundo de la película. Con este video de la película, y, de hecho, es una película de la última vez. Con una motivación digna de su pasión, el reverendo se inspiró y adoptó dos de sus libros ya lanzados. Al mismo tiempo, Christopher tenía en la mente crear un libro basado en la locomotora real BR Standard, que la bautizaría con el nombre de Barry. Yendo al tema de la oscuridad que transmite el desguace, la trama trataría sobre el rescate del tren en la chatarrería para su restauración. Por motivos sencillos aunque vacíos, los editores rechazaron la propuesta ya que preferían seguir creando historias con las más populares. Esto lo podemos entender como una justificación razonable o una patente lavada de manos para evitar problemas con su publicación. El éxito de la primera temporada abrió las puertas hacia un carril sin fin. Britt y David sabían que el siguiente golpe fluía con naturalidad, cosa que les concretó realizar una inminente continuación. Los errores, productos de la estrategia de esfuerzo, quedaron escabullidas por la aparente mirada del público infantil, quien estaba centrado en los intrigantes episodios. La diversificación de la base de las historias fue cambiada desde su raíz. Ahora irían por adaptar las obras más representativas y fuertes que escribió Wilbert, al igual que Christopher acompañó y acompañaría. Teniendo como estrella del espectáculo al número uno, esta modificación sirvió para reafirmar su imagen, cualidades y comportamiento. Aparte de que según la visión de la productora faltaban exprimir historias de Thomas. En la siguiente edición de Terrible Series tratarían este problema. Más sobre Thomas la locomotora y Thomas y Trevor se encargaron de hacer realidad esta cuestión, trayendo al locomóvil totalmente restaurado y satisfacer aún más el auge que el azul estaba demostrando. Pero había una pequeña falta en juego. Como pactaba el acuerdo de los productores con la editora, todo el material adaptado a la pantalla primero tenía que publicarse en un volumen. La edición número 30 se publicó tiempo después de emitir a la segunda temporada. Por ser una petición algo apresurada, fue la única vez que sucedió esto. Thomas y el malvado Diesel, Thomas y el árbol de Navidad perdido y Thomas y el huracán le siguieron la corriente, aunque solo uno sería llevado al estudio. El especial navideño que cerraba la temporada fue realizado en colaboración con los productores, quienes nuevamente replicarían la festividad. Con Christopher escribiendo activamente, el reconocimiento de la serie ferroviaria equiparaba al de la televisión, ya que las bibliotecas eran más visitadas cuando no se emitía el programa. Su inmenso trabajo otorgó bastante contenido que daba la tarea de realizar hasta 20 episodios seguidos. Y claramente esto pasaría si no unían las historias, táctica que ya se había utilizado y que se repetiría nuevamente. El anterior año fue muy intenso. Las diferentes producciones que se desarrollaron estaban dejando su marca en la generación ochentera, que merecía ser reconocida por alguna entidad de entretenimiento. Por eso, la Academia Británica de Cine nominaría a la serie en la categoría de Mejor Programa de Animación junto a otras cuatro series. Lamentablemente quedó tercera debajo del ratón peligroso y la ganadora fue la rana Rupert. Curiosamente, ambas producciones tenían reconocidas figuras como Paul McCartney, colega de Ringo y una persona que conoceríamos años después. A un año y medio del debut, Thomas y sus amigos se preparaba para el segundo golpe de la década. Preparando el escenario que abarcaría el realismo en su máximo esplendor, eran antes las expectativas de la nueva entrega. Comenzado en septiembre de 1985, logró nueve meses en completarse, alrededor de junio de 1986. La segunda temporada trajo muchas novedades en torno a lo visual y detrás del set. El triángulo de la plantilla laboral se mantuvo casi en su totalidad. Se unieron nuevos miembros a cada sección ampliando más las opciones de trabajo, aparte de la mudanza de las instalaciones hacia otro estudio. Los estudios Sheperton trajeron en sí una mejora en el ambiente, comparado al reducido hangar de avión del primer lugar, que no alcanzaba para mantener todo el material y al personal. Los vagones y furgones ahora tenían caras de racina. A comparación de las anteriores, estas carecían de una personalidad que les podría haber dado una adecuada careta. Una locomotora femenina entraba en el letrero de nombres, que llamaría la atención de los televidentes. No por una cuestión de género, sino que su inclusión dejó momentos graciosos por su exagerada actitud dramática e irreprochable belleza. El Propet 2000 fue el piano sintetizador a cargo de componer la música. Una pequeña diferencia con el Júpiter la podemos escuchar en los temas de Harold y Donnelly Douglas. Se descartaron varios episodios y contenido de relleno. El vagón perdido era la premisa que habría esta temporada con la aparición de los gemelos escoceses, aunque un mal manejo de la historia lo dejaría incompleto y abandonado. El nudo que fue la trama, que haría pensar a más de uno, dejaría una incógnita que sería complicada de entender, como también la falta de acción por ser una trama densa y problemática. La promesa de Percy prometía ser una historia atrapante e intrigante. Su ausencia tardaría en conocerse, y no afectó a mucho ya que fue reemplazada rápidamente. Gordon Goes Forenheim se descartó rápidamente apenas tenían el boceto original. La principal razón de la exclusión fue por el alto costo de presupuesto. Finalmente, el 24 de septiembre de 1986, a continuación de la intro, se daba la bienvenida a una nueva etapa. El regreso de Thomas y compañía agregó y enriqueció el prestigio que comenzó a plantar en su llegada. La simpleza de la primera temporada era tan aceptable que la acción no fue tan experimentada. Justamente esta era fue sentenciada como el principal elemento a tener en cuenta las tramas, incrementando los accidentes, persecuciones, carreras y rescates. Este apartado sería de los más explotados en los siguientes años, en vista de la popularidad y gusto del público. La rivalidad de los diésel vapor recaía en la fría y áspera mirada del aceitoso diésel, quien se presentaba de manera intimidante ante sus pares. Digno de ser introducidos, más de 10 personajes se exhibieron en los 35 milímetros de cámara a lo largo de los 26 capítulos. Los modelos y escenarios se reelaboraron con colores frígidos y cálidos. La continuación fue una rotunda mejora en todos los sentidos, rompiendo cualquier otra barrera que tal vez por falta de tiempo no se pudo concretar con anterioridad. Uno de los motivos por el cual se la considera de las mejores producciones de la serie es el entramado detrás de lo que un lápiz puede llegar a escribir. El reverendo explicó la verdadera intención expresando su filosofía y la conexión con sus creencias. Engines, como us humans, they go their own way, they've got their own characteristics, and they try things on, but inevitably they find that they've come to a sticky end one way or another. That they're punished, yes, but they're not scrapped. Do you see what I mean? Dock representa al recién llegado que es el ideal a ser tomado de tonto con burlas y desprecios. Sin embargo, es capaz de parar estos ataques con su propia madurez, traído del orgullo por pertenecer al ferrocarril oeste. Sus rivales pronto verían que no es tan fácil de darle órdenes, ya que intenta ser lo más justo posible consigo mismo y con los que aprecian. Los escoceses son el par ejemplar de cómo tienen que comportarse los mellizos. Cada uno permanece con la personalidad característica, aunque los reúne la unión al compromiso y rapidez con la que hacen cualquier tarea. Son habituales las peleas uno a uno por quién es el mejor, pero saben que si se entienden, nadie los para. Los traviesos mellizos dan y siempre darán diversión con sus pesadas bromas. A diferencia de Donald y Douglas, ellos tienden a estar juntos en cualquier momento, sin importar a que los vuelvan más propensos a discusiones, chistes y locuras. Pese a sus momentos descarados, demostraron que su pequeña chimenea y caldera son de los más útiles. Aceitoso es el adecuado sinónimo de odioso si así se lo quiere llamar al primer villano de las locomotoras a vapor. La esencia que describa Diesel deriva de un egocéntrico y malvado personaje capaz de inventar historias con el fin de manipular y conseguir lo que quiere. En esta temporada veríamos su papel más destacable recibiendo su merecido de parte del karma. La excéntrica locomotora Diesel compartía el ADN visto en el original. Ostinada en ella misma, reprocha la simple tarea de llevar un furgón lechero por no ser apto a su sistema y de temer a las vacas y toros. Su cotidiano mal humor retrata la negación a partir de cualquier excusa, pero con la advertencia de que será expulsada si sigue comportándose de esa manera. Boko es el lado opuesto de lo que demostraron Diesel y Daisy, amable y con buen humor. Desde su llegada permaneció con su firmeza aunque fue víctima de las pesadas bromas de los mellizos. Su participación recién empezaba a florecer y tomaría rumbo en los siguientes años. Un triste locomóvil ya resignado a su destino es encontrado y rescatado por Edward con quien comparte algunas cualidades. Luego de su restauración volvió a trabajo simple que tanto le gustaba hasta que lo llevaba a cansar. La afición por ayudar lo convirtió en uno de los personajes más encariñables de esta temporada. Harold era la nueva novedad voladora. Recordando a los auténticos pilotos reales a veces se desenvuelve con desagrado hacia los demás aunque lo haga sin malas intenciones. Dispuesto a todo y manteniendo el orgullo de ser un helicóptero es capaz de volar en busca de auxilio como también competir en carreras. Al término de dos años cargados la producción quedó devastada y merecía un largo descanso. El salto de los libros a la televisión, las exitosas dos temporadas y la entrada al mundo del merchandising engrandecía la súblema creación de los Audrey. El buen recuerdo que dejó el estreno dio una nueva frescura al cronograma de los programas infantiles de la época, al igual que el traslado a los hogares que continuó con la vibra. Thomas se estaba convirtiendo en una completa novedad en el país, en el cual se le estaba dando un trato parecido al de una estrella. Desde el instante que se volvió un éxito arrasó como un fenómeno y parecía estar lejos de tener un tope. La era dorada en sí no se cerraría simplemente en esta etapa, sino que, mejor dicho, fue una tercera parte delustrada de lo que se venía. Continuará. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!